Editorial de Huancayo, editorial Iliu Yaguar Y tienen aquí su bolsita coquetona con el Taita mirándote Mira como te mira serio el Taita si es que no vienes a la Independiente Pueblo Librero, Pueblo Lector Sean bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero Blogueando El Buen Librero, recorriendo ferias de libros, recorriendo librerías Recorriendo lugares donde están los libros que más nos gustan En el día de hoy hemos venido a La Independiente La Independiente es la feria de libros peruanos independientes Que está aquí en el Museo de la Nación Así que vamos a ver qué cosas trae 54321 arranca El Buen Librero en la feria de libros independientes Bueno, bueno, bueno hemos llegado a La Independiente Hay stands que ofrecen libros que vienen de diferentes regiones del país Sí, amiga, amigo, que tú estabas preguntando ¿Dónde consigo libros que no sean excesivamente los libros de siempre? Bueno, en La Independiente los puedes conseguir Hay libros de las tres regiones del Perú Y vamos a ir viéndolos uno por uno Vamos a conocer qué literatura se produce en el interior del país Y sobre todo vamos a disfrutar de buenos precios Stand de Pandemonium Editorial Y este es un librazo Este lo recomendó mi amigo Merlín Es la historia del Perú Pero no es que haya un error ortográfico Esto es así Historia del Perú con Z ¿Por qué? Es la Z de Zombies En Halloween viene bien Maestro, ¿por qué este libro? Historia del Perú con Z ¿Y por qué se hizo tan conogido en la feria del 2021? En la del 2022 la destrozó ¿Y por qué también la va a romper en esta feria de 2023? Bueno, este libro salió para la edición Bicentenario Del Bicentenario del Perú Y este libro está dispuesto como un libro de secundaria Con actividades recomendadas, con imágenes Todo como si fuera... Como si siempre en el Perú hubieran habido zombies No es que haya una infección en algún momento Sino desde la llegada del hombre al Perú Hasta la guerra antisubversiva y más allá Los zombies siguen habiendo en el Perú La historia del Perú hecha zombie Entonces, y viene además con actividades ya Los profes ahí Podría incluirse tranquilamente en plan lector Sí, sí, es muy bueno, miren Ahí está, miren, ahí Tenemos la historia del Perú Más o menos como estamos en la actualidad Pandemonium se caracteriza por publicar historias de terror Aquí estamos en Halloween Y definitivamente vamos a tener algo interesante aquí Esta compiladora es lo máximo Helen Garnica Me tocó en algún momento trabajar con ella en la red literaria peruana Y si algo tiene Helen de experiencia es justamente en el tema de terror Recuerdo que en algún momento me hablé de Clemente Palma Por ahí seguramente vamos a encontrar a Clemente Palma en esta selección O quizás hablando a propósito de literatura de terror aquí en el Perú Que sabemos que es un género que se ha revalorizado Justamente ahí, ¿a quién tenemos? Clemente Palma Vamos a seguir viendo libros por aquí Estamos en el stand de Gato Viejo Es de Editorial Praxis Historia del marxismo en América Latina Puntos de referencia de Michel Luny Y podemos continuar Para quienes querían una versión reducida a propósito del manifiesto del Partido Comunista Aquí lo pueden encontrar Y podemos continuar Vamos a irnos ahora a Estación La Cultura Y miren lo que tenemos por aquí Este es un lujo, señoras y señores ¿Por qué? Animal de invierno para mí debe ser una de las editoriales peruanas Que mayor cantidad de literatura narrativa ha publicado Y de buena calidad en los últimos años Cuando vino mi amiga Ceci Bona me dijo No puedo creer que Ariana Harwix tuviese ediciones peruanas de estos libros Que incluso algunos de ellos han sido publicados por Anagrama Incluso también por otras editoriales como Páginas de Espuma y demás Aquí me está sacando el caballero Precoz, por ejemplo Este tiene edición en Anagrama, me parece ¿Cuánto te valen, cuánto te cuestan estas ediciones de Ariana Harwix? Que es una autora argentina Que ha publicado en una editorial peruana ¿Cuánto te vale cada librito de Ariana Harwix, amigo? A ver, vamos ahí viendo Pero por otro lado tenemos estos ensayos Que son los ensayos de la siniestra Siempre hay algo que yo digo La academia suele estar bastante divorciada De colocar libros al alcance de la gente Si hay algún trabajo que destacar en editoriales independientes Ese es el trabajo de la siniestra Así que vengan a ver justamente estos títulos De aquí que yo me maría Este de aquí La domesticación de las mujeres, patriarcado y género en la historia peruana ¿Cuál es el discurso que ha sometido históricamente a las mujeres? ¿Y por qué ahora hablamos de privilegios masculinos? Esto va prácticamente Ponen carpeta toda la historia del por qué justamente hay que replantearnos cosas en la sociedad actual Más que recomendable Y por supuesto todos los demás ensayos que pueden tener por aquí Habíamos hablado a propósito de Ariana Harwix Y creo que tienes el precio por ahí El precoz ¿El precoz cuánto está? A ver, el precoz Mira, su precio normal es 39 39 y feria 31, 32 soles 32 soles Una novela internacional publicada con un sello Peruano Siempre animal de invierno Y por supuesto Tenemos también Otros autores peruanos que son más que destacables Juan Carlos Cortázar Tienes aquí a Claudia Salazar Y la sangre de la aurora La historia de dos mujeres que viven en medio de la guerra interna Y que plantean una historia más que estremecedora Novela que ya va ¿Por qué edición? ¿Esta es la tercera edición? Me parece que sí ¿Esta la van a sacar en una película? Esta la van a sacar en una película Justamente me estaba explicando aquí En Hollywood nada menos Una calma aparente Un libro de cuentos bastante bueno De Cristian Solano Constelación de Armando Bustamante Y otros libros por aquí Si me decían ¿Por qué animal de invierno viene a ser una de las editoriales peruanas que mejor ha hecho el trabajo? Miren a quienes tenemos aquí Sergio Chekfec Richard Parra Y Alberto Fuguet Y si quieres empezar a hacer YouTube El libro de mi amigo Luis Carlos Burneo Alias Henry Spencer Todo al alcance Libros infantiles También El stand de Estación La Cultura Que tiene más de una cosita interesante por aquí Vamos a continuar viendo Aquí tenemos libros infantiles Vamos a ver ¿Qué más nos ofrece la independiente? Hablábamos de Clorinda Mato Y al costado De Ricardo Palma Tradicionista Tradicionista Amistad entre ambos Hora de revisar Que ofrece cada uno de ellos Y por supuesto Estos libros que Tienen muy buena pinta Y aquí hay varias editoriales Está Campo Letrado Está Latinoamérica Editores Fíjense esto La formación de la tradición literaria en el Perú Y el autor es Antonio Cornejo Polar Cuando hablamos de literatura peruana Solemos ceñirnos siempre a un canon Un canon que además es 100% limeño Criollo Y hasta cierto punto Ombliguista Antonio Cornejo Polar Y Luis Alberto Sánchez Cuestionaron Esta identidad de la literatura peruana Y parte de esa identidad Es que estemos justamente En la independiente Viendo diferentes tradiciones Diferentes sellos Diferentes manifestaciones Culturales y literarias Que hay en el país Sigamos revisando Este sello siempre ha tenido Cositas interesantes Jimena Bartú Erick Almenar Karen Lui Javier Ponce Sergio Galarza Claudia Salazar Jorge Coy Arpuma Y Gabriela Biner El editor es Juan Carlos Cortázar El acento en la diferencia Escribir en el Perú Desde una mirada LGTBIQ Uno de nuestros sellos favoritos De literatura peruana independiente Uno de nuestros sellos favoritos De literatura peruana independiente ¿Cuál es? Colmío Blanco Por supuesto De mi amiga Angie Arce Y miren todos los poemarios Que tienen por aquí Y miren aquí el libro Que les recomiendo De aquí yo me llevaría Estos de aquí Sin desmerecer A los otros autores Definitivamente Porque todo lo que tiene Colmío Blanco Es un catálogo Tremendo Yo me llevaría Un buen taxista Es difícil de encontrar De Aarón Alba Ya sabemos que en su momento Fue premiado Incluso con el premio Luces del Comercio Aquí tenemos Al Oso Miranda Cuando hablamos de crónica En el Perú Hablamos de una gente Que ha tenido Una larga tradición Publicando crónicas Y es un género Que lamentablemente Creo que ya pocas personas Le están parando bola Pero a mi me interesa Muchísimo Muchísimo Desde gente que hace Urinoterapia ¿Sabían ustedes Que hay gente que toma Orina para poderse curar? Bueno Se enteran en este libro De Luis Miranda Que tiene crónicas espectaculares El Oso Miranda Que lamentablemente Nos dejó este año Pero nos dejó libros Como este El pintor de la Boes Aquí Roberto Bernoui Poeta joven Interesante Samantha Alba Male López Y este poemario Que es buenísimo Creo que Para las personas Que recién están Empezando a leer poesía Puede ser una buena Puerta de entrada Y este de aquí Nuestro queridísimo Amigo y filósofo Christopher Rojas Que se llama Sentencias personales Aforismos como este Finalmente Es a través del lenguaje Que le damos Existencia al mundo Es bueno Volver sobre los libros Como se vuelve A un antiguo amor No se le visita Pero se le echa un vistazo Desde luego El encuentro Puede ser un fiasco Total Las cosas Las cosas no existen Hasta que aprendemos A nombrarlas ¿Quién le dio Orden al mundo? Y lo otro Reflexionando sobre Volver O releer Más bien No se lee siempre El mismo libro Dice Daniel Penang Cuestión que Suscribo plenamente Y si no Pregúntenle también Al maestro Jorge Slava Que acabamos de entrevistar Hace poquito En el podcast Continuamos Bueno, bueno, bueno Siempre van a saber Que yo soy fan De las traducciones Peruanas Porque implica Que hay menos piratería Porque implica Que hay un esfuerzo Alucinante detrás Y hay un pitido ahí Nos decían Es la alarma Para incendios Bueno Si nos quemamos el cerebro Nos quemamos el cerebro Leyendo por lo menos Y aquí por ejemplo Tenés una adaptación De El viejo Y El mar De nada más Y nada menos Que Ernest Hemingway Pero no es cualquier adaptación Es una adaptación Hecha al cómic Alguien me dice A veces Jean Franco Pero esto realmente Incentiva a los chicos A leer Bueno Con una guía docente Adecuada Y leyendo Un tipo de texto Discontinuo Esto puede funcionar Un montón Así nomás Tienes también A Oscar Wilde Y El gigante egoísta Y otros cuentos Esta editorial Es Made in Huánuco Perú 100% Y se llama Ediciones Rocinante Por ejemplo Acá tienes Las fábulas De la abuela A 10 solcitos 25 Y este me decías 20 20 25 20 Y llegamos a una de mis Editoriales favoritas La que editó A este señor Albert Camus Y el extranjero No seas indiferente Esta traducción No seas indiferente Esta edición Llévatela Y además Miren lo que tiene Ilustraciones Papá Miren esas pedazos De ilustraciones En blanco y negro Como debe ser Un libro existencialista Así que ahí vamos Y continuamos Viendo La saga La saga El mestizo De los andes Y su destino El mestizo De los andes Y su destino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 libros Chúpate esa J.K. Rowling Y es ensayo El mestizo De los andes Y su destino Esplendor oligárquico Miren que bonita edición Uno a veces Piensa en los ensayos De maneras Bastante Rígida Pero miren esta portada No sé si lo capta La cámara Pero acá hay un alto Relievo Hay un trabajo De diagramación Importante Por aquí Continuamos Grabando Vamos a ver La segunda estación Lo que me gusta Es que Hay varias estaciones Y en cada estación Puedes encontrar Libros de diferente Tipo Y continuando Por aquí Dendro Stuart Flores Jimena Bartú Y aquí tenemos Básicamente Escritos de autores Que así nomás No vas a encontrar En ninguna cadena editorial Mercedes Galaguer Augusto Salazar Bondi Y Miguelina Acosta Alto libro este Siempre que me hablan De autoras Yo digo ¿Dónde estaban? Bueno Siempre estuvieron Hacer rescates editoriales Siempre viene bien Tendencia Que se viene repitiendo Hace bastante tiempo Y que por supuesto Es saludable Continuamos Viendo Por aquí Centro de estudios Y publicaciones Este me Este libro Me llama la atención El humor de Jesús Y la alegría De los discípulos Y el taita Y Por supuesto Brian Paredes Editorial Limeña Y un catálogo Bastante interesante ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta Este libro De Brian Paredes? 30 soles 30 soles en la feria Libros que Así nomás No se consiguen Por eso Vengan a la independiente Y me dicen El martes 31 A las 7 de la noche Se presenta Brian Para presentar este libro De cuentos Entiendo Y miren esto Mercedes Cabello De Carbonera Blanca Sol Nunca había visto Un título De Mercedes Cabello De Carbonera Son difíciles de conseguir Y aquí los encuentras ¿Cuánto está? Está 40 soles 40 soles Ediciones que no vas a encontrar Así nomás En ninguna cadena Y que son Por supuesto Encuentros Alegres con la historia Prueba de ello Es que aquí tienen Al taita querido Tenemos A Editorial Trazos Vamos a ver Qué cosas encontramos Por aquí Siempre Lo voy a decir La mitología Peruana En cuanto a mitos Y tradiciones De la selva De la sierra Tiene harto Por explotarse Si querían empezar A hacer ciencia ficción O literatura De lo paranormal Aquí tienen Una fuente Inagotable Inagotable Esta es una editorial Amazónica Miren lo que tenemos Por aquí Cementerio Shipibo Cuentos Amazónicos Un verdadero lujo Editorial de Huancayo Editorial Iliu Yaguar Y tienen aquí Su bolsita Coquetona Con el taita Mirándote Mira como te mira serio El taita Si es que no vienes A la independiente Aquí tienes a Mal Armé A William Blake A Mal Armé Y a Percy Vaish Shilvy No lo conocía A él Pero sí a los otros Especialmente a William Blake Por supuesto Continuamos Gracias Cocodrilo Ediciones ¿Cómo están? Miren esto Hacía tiempo Que no encontraba Este libro Cristian Felip Y Sofí Canal La flor artificial Veo varios libros De Cristian Felip Y esto me agrada Está buenísimo eso Al fin de la batalla Después del conflicto Violencia y terror Y relatos de Giovanna Polarolo También conocida Por la poesía Y también por supuesto Por sus guiones Que fueron un éxito ¿No? Me han recomendado Muchísimo Este libro De Alina Gadea Se llama El Norte Ya No Existe ¿Qué son? ¿Cuentos? ¿O es este? No, novela No, novela Sí ¿Cuánto te...? Me he conocido por cuentos Sí O sea, de hecho Yo la había conocido antes También por una novela Que era Otra vida para Doris Kaplan Ah, claro Y claro O sea, en algún momento También publicó Algunos relatos en la página Pero esta novela Me la han recomendado Un montón ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Esa vida está 35 35 soles Creo que Las tiburías 35 soles Y bueno Creo que Si hay una autora peruana Que explora bastante El universo de las familias Y las relaciones Entre madres e hijas Creo que ese es justamente Alina Gadea Así que Recontra recomendable Julia Wong También tremenda Narradora Rocío Silva Santisteban En fin Todos estos son Títulos publicados Por autoras Recontra recomendable Esto No Paren, paren Paren el mundo Que aquí me bajo La trampa La trampa de Magda Portal ¿Habían leído algo De Magda Portal antes? Bueno, no Cocodrilo Lo rescató Y además Habla a propósito De una autora Que creo Merece conocerse Muchísimo Más Una autora Que fue perseguida Política Que tuvo lios Con el aprismo Que se Incrustó Con el poder Pero que sobre todo Nunca dejó De producir La trampa Ahí tienen Historia Ficción Todo junto Magda Portal Un éxito ¿Cuánto te vale Cuánto te cuesta Este libro De Magda? 40 Y no lo encuentran Así nomás En ninguna Librería Ni nada Por eso Vengan A la independiente La última recomendación Hacedores de espanto ¿Qué pasa Cuando deconstruyes El perfil De una serie De dictadores? ¿Qué pasa Si nos metemos En la piel De Videla De Fujimori De Pinochet De todos esos Hacedores de espanto ¿Eran realmente Los monstruos Que conocimos? ¿Los demonios Que realmente pensamos? ¿O eran personas Que aparentemente Con sus familias Con sus entornos cercanos No podían pasar O mejor dicho Pasaban desapercibidas? Bueno Este libro Destruye Un poco Esa mitología Pero también pinta Que los monstruos Realmente Pueden vivir Con nosotros Y están Alrededor de Buenís Editorial Tiene libros De narrativa Poesía Y ensayo Y miren Todas las cositas Que podemos encontrar Por aquí Balance De antropología Del centro del Perú Ensayo Un poco Para también Aproximarse A otros pensadores Que están En el centro Del país Y que quizás No conocemos Vamos aquí A la derecha Con Alastor Hola Que tal Como estas? Poemario José Miguel Herboso Y las ilusiones Y María Belén Milla Veo por ahí Y bueno Llegamos A la última parte De esta estación Que es la de Bisonte Y por un sol Por un solano Lo que te cuesta El pasaje De ida y de vuelta Quieres regalarle Algo bonito A alguien Regálale una pintura Hecha en postal No seas roño Y continuamos Viendo Títulos Este se presenta El lunes Este es un editorial De Madre de Dios También es de Lima Ok Pero digamos Publican autores De diferentes Partes Del Perú Ensayos A propósito De Cosmovisión Andina Amigos Y amigas De estudios Antropológicos Pasen por el Estante De Bisonte Cuando los poetas Van al cine A ver Vamos a ver Es decir Son fragmentos De versos Que se dijeron En el cine En algún momento Es un poeta Que le decía Cárdenas Que hizo Poemas a películas Y historias Ok Claro Le hizo poemas A películas Aquí tienes Por ejemplo A Harry Potter Buenísimo ¿Cuándo te vale? ¿Cuándo te cuesta esto? 40 40 Y miren Es casi un libro O álbum Diría yo Ilustraciones Tú viendo la foto Nada más Te haces idea Del poema Buenísimo Seguimos recorriendo La Independiente Vamos a la última Y más larga Estación Intermesotropical Señores Con una crack Por aquí Rosana López Cubas Y miren Los libros Que tenemos Por acá Poemario De Rosana Crisolo Autora peruana Que viene Radicando En Finlandia Hace ya Bastante Tiempo Poemario Póstumo De Doris Bailey Tremenda poeta Y si algo Y si algo le resalto Al stock Y al catálogo En sí mismo De Intermesotropical Es esto Poesía publicada Por mujeres Y de muy buena calidad Miren lo más Miren lo más Miren lo más Tenemos aquí Carmen Oye Margarita Saona Este poemario Que es buenísimo Se llama Corazón de Hojalata Tiene su continuación Que se llama De Monstruos y Cyborgs Román Luján Y él es mexicano Y Carlos Villacorta Que viene radicando Ya hace tiempo En Estados Unidos Entiendo ¿No? En Estados Unidos Ejerce la labor de académico En la Universidad de Maine Universidad de Maine Y los tiene aquí El catálogo de Intermesotropical Entre 30 Y 40 soles Pero Como siempre Pueden haber Sorpresitas por ahí Claro Al cierre de la feria Intermesotropical Sellazo Continuando por aquí Libros de educación Que siempre me gustan Filosofía de la educación José Lora Emergencia educativa Propuesta de una educación Alternativa ¿Este es una editorial Especializada en ensayos O también hay narrativa Maestro? Ensayos Narrativas Es que Más que todo Rescatando la identidad La colonización andina De Perú Ajá Es algo que Hay que rescatarlo La literatura Vallejo Libro de Libro de Giorget Vallejo Por ejemplo De Miguel Pacha Salmeida Hispanoamérica Ahí están Mamacoca Es un estudio Antropológico Esta editorial Es Juan Gutenberg Es de ¿De qué? De Lima también La escritura de los incas Que es un tema Que se niega La escritura de los incas Interesante Interesante esto Muchas gracias Continuamos Si algo resalto Es la cantidad Hola ¿Cómo estás? Es la cantidad de publicaciones De literatura infantil Que se están haciendo recientemente Y miren esto Miren esta edición Dos por cien El viaje de Plumito y Plumet Libro álbum ¿No? O Ilustrado Ilustrado Cuento ilustrado Y Esta editorial recién la conozco Se llama Rojo y Negro Ahí tenemos El Kipe de Mi Madre y Otros Cuentos Buenísimo Y ahí están Ya Haciendo los stickers De las ofertas que van a ver 15% de descuento Me dicen Ahí está Buenísimo Vamos por Aleteia Y Este libro me lo recomiendan A cada rato Peruanos de segunda mano ¿Quedan ejemplares de Taka Taka? Todavía quedan ejemplares de Taka Taka Gallero Chukicaña Tremendo autor Pero no es el único Miren todo lo que hay Chequeen eso ¿Cuándo te vale? ¿Cuándo te cuesta esta edición? Está de 30 por la feria 30 Revuelta Editores Y Revuelta Editores tiene Edición en tapa dura Edición Ah Esta es edición en tapa dura de los genios Creo que debe Debe ser el libro más vendido este año Tranquilamente ¿No? O uno de los más vendidos Seguramente en el top 5 De los libros más vendidos Una oferta especial Manuel Atanasio Fuentes Apuntes históricos Y este cómic A propósito del flaco Querido Que siempre viene bien Y miren esta edición Ilustrada por Sherman Crónica de San Gabriel Buenísimo Y acá También traducciones De libros clásicos Que siempre vienen bien ¿Son traducciones peruanas estas de nórdica? Exactamente Son coediciones Coediciones El último marcador que acabamos de sacar De muertas peruanas Epa Tú querías Marcar tus libros con estilo Sepáralos en una página Aquí tienes Estos marcadores de Revuelta Que están súper Buenos Y está el segundo marcador Que incluye por ejemplo Ahí lo reconocen a este señor José Carlos Mariategui Y también a Braille Ajá Continuamos Muchas gracias Vamos por Maquinaciones Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maquinaciones Editorial Y lo que veo son Qué bonitas ediciones estas Sobriedad Elegancia José Carlos Juan Carlos Tausen Rocío Ullofen Tradiciones De terror Todas de terror ¿A cuánto te sale este libro? Ajá Agotado en Busca Libre Disponible en Independiente ¿Cuántos ejemplares quedan? Ahorita yo tengo los cinco Ajá Cinco ejemplares Para las personas que vengan Y lo pidan Y continuamos por aquí El gran homenajeado Es justamente Oscar Colchado Lucio Cambio de palabras De César Hildebrand Me interesa este libro ¿Cuánto está? Quince soles ¿Quince soles? Quince soles ¿Cuántos ejemplares quedan de este? Doce Doce Que aparte libros de Percy Vilches Ahí he visto Este es un editorial Amazonas Amazonas ¿Qué tal? Libros Amotape Y vamos viendo Miren este Cesare Pavese Edición bilingüe Traducción de Oscar Limache Y Alfredo Ruiz Machado de Asís Autor Brasilero Sí El clásico Este autor Así nomás O sea En sí Es difícil que lleguen Autores brasileños Justamente a causa De las traducciones Decían algunos Traductor viene de Traditore De traidor Pero creo que Cuando hablamos de traducciones Hechas por autores Peruanos Hay cualquier cosa Menos traición Justamente Se aproximan más A lo que trataron De comunicar Sus autores En versiones Originales La causa secreta Y otras historias Llegamos a Hola Arte Idea Dice Las tramas De la narrativa Rivirana Acá lo que hacen Es ensayos Básicamente Ensayos Estudios Investigación Claro Libros que pueden Chequear por aquí Editorial Arte Idea Arte Idea Rosa de Calpi Que es una gran poeta Peruana Invisibilizada Muy poco difundida Y mañana presentamos Este libro Que es una biografía De El deportista De la carecista Campeón mundial Julio Granda Julio Granda Biografías Ensayos Y estudios Sobre literatura peruana Ahí tienen su Pesa palabra Justamente Valeria Lo está Mostrando Ahí Este no está en venta Ahorita Pero En la independiente No Pero Todos quienes compren Digamos Tenemos una oferta De tres poemarios Por cien soles También te puedes llevar Tu pesa palabra Y aquí tienen justamente El poemario De Valeria Que se llama Ana C. Buena Y su última publicación Que es esta de aquí Multitudes Multitudes Y por supuesto Tienen un gran Este Stock Y bueno Catálogo en sí mismo De poesía Y de ensayo Así que Aquí tenemos Hora Cero Esta es una Una de las primeras Esta es la primera Publicación de La Balanza De hecho Es básicamente Un facilitar De la revista Hora Cero Y también Los materiales Urgentes Los Los manifiestos Entonces Esta es una Es una edición especial Que ya se nos está Acabando el tiraje Pero Definitivamente Siempre viene por esta Sí De hecho Fue una de las primeras Cosas que vi Y miren Aquí tienes justamente Los poemas A los autores Muy bonita Edición esta Pero muy bonita ¿Cuánto está? Esta está 75 Si mal no recuerdo 75 Pero miren la calidad Y todo Está buenísima De verdad Continuamos con Editorial Hijos de la lluvia Y tenemos También Un catálogo Bastante Llamativo Hijos de puta De Darwin Bedoya No se lo digo a ustedes Señores que están Detrás de la cámara Por si acaso Es el título Del poemario Toco madera Y dice 15 poetas Latinoamericanos Selmira Cruz Mira esto Mientras no olvides Tu nombre Historia sobre Mujeres Fénix Y Para quienes quieren Explorar literatura regional Antología del cuento Contemporáneo De Moquegua ¿Cuánto conocías Sobre literatura Moqueguana? Aquí te puedes Enterar Un poco Más Y Estamos saliendo Y con esto También cerramos El video No se olviden De darle like Comentar Suscribirse Y sobre todo Venir a La Independiente Va hasta el 5 de noviembre Está en el Museo de la Nación Así que Vengan Adquieran lo nuestro Pero sobre todo Disfruten Chau chau